precioso top para niña de arruche aquí se muestra el patrón con las medidas del top un rectángulo 92 x 26 y los tirantes de 57 x 7 centímetros va todo arruchado pasamos a verlo por todo alrededor del rectángulo y de los tirantes así como se muestra en esta parte vamos a dejar un centímetro de costura y le vamos a colocar elástica un hilo elástica en la máquina en la parte de abajo como pueden observar y pasamos costura dejando un centímetro en la parte de arriba como pueden observar y de una vez va arruchando la máquina así nos queda si lo arruchamos todo de arriba hasta abajo precioso ya está casi listo ahora doblamos para pasar costura a los laterales esta parte la vamos a colocar en la parte de atrás del top pasamos costura y los tirantes aquí los tenemos vamos a pasar costura recta en ambos lados para luego arruchar así nos queda este precioso top para niña con este hermoso tirante muy fácil de realizar espero que también ustedes lo puedan confeccionar y nos escribe si le gustó este hermoso proyecto dejamos la parte de atrás la costura recta y así nos queda lo puede utilizar con un jean le quedará espectacular a tu vida nos vemos en los próximos proyectos